Desde la sección sindical de comisiones obreras en Teleperformance Ponferrada queremos apoyar a nuestras compañeras de AOM despedidas de una plataforma de telemarketing en Cantabria. Por defender los derechos de sus compañeras y compañeras y conformar una lista electoral de comisiones obreras. Sin libertad sindical no hay democracia. ¡Basta la presión sindical! ¡Gracias!